que son el de parques y jardines, alumbrado público y de limpio, para ver todos los pendientes que tenemos con estos vecinos. Y la verdad, vamos bien, traemos algunos rezagos, sobre todo con el escombro en algunas colonias que fueron abandonadas, que se están repoblando, hay mucho escombro que hay que repoblar. Esa sería la tarea más rezagada que traemos, sería por parte de la dirección del INPE. Bueno, vamos a hacer una petición a obras públicas para que se contraten algunos dompes para abatir ese rezago de esas colonias. Los vecinos están pidiendo que se forme o que se cree el día oficial en Ciudad Juárez del Buen Vecino, eso es para motivar a la participación de los vecinos en todos los problemas de sus colonias. Y formalizando un día, pues como que para que sea objeto de hablar del tema, para que sea objeto de hacer una verbena, hacer algo con los comités de vecinos. Entonces, estoy creando ahorita la petición, dándole el sustento legal para formalizar el punto de acuerdo y escoger un día. Ellos lo están pidiendo para el mes de agosto, que ese día fuera por ahí del mes de agosto, como un día de sus días de nuevo. Oiga, ¿y cuáles son las colonias que están rezagadas en relación a su limpieza? Las de allá, Riberas del Bravo, todas las colonias de allá, las que fueron abandonadas, todas esas tienen algunas cartas vandalizadas en donde los mismos vecinos o anteriores llevaban escumbre y de loja. ¿Y qué tantas colonias son? Son tres. ¿Tres colonias son las que está denunciando la red de vecinos? La red de vecinos.